Disclaimer, antes de empezar este video solo les digo que todo lo que voy a decir es de acuerdo a lo que yo he vivido, a mis experiencias, lo que yo he visto, lo que yo siento, lo que yo opino, entonces no estoy diciendo que esto sea la verdad universal, no estoy diciendo que es una mala serie solo porque yo digo, no, solamente voy a establecer mis puntos, si no están de acuerdo, no pasa nada, comenten aquí abajo en qué si están de acuerdo, en qué no y por qué. También si conocen más sobre el tema o quieren agregar algo, también lo pueden dejar aquí abajo. Hola darlings, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Kelsey y hoy les traigo otra vez el video de por qué no me gustó 13 Reasons Why. El otro lo vieron muchas personas, muchos le pusieron like, pero hubo un par de dislikes de manitas abajo más que en mis otros videos porque lo grabé deprisa, mi hermano me estaba escuchando, entonces estaba así como que y no me expresé muy bien, así que quise volver a hacer este video para explicarme mejor. Voy a irme paso por paso y les voy a decir lo que sí me gustó y lo que no me gustó porque sí hubo cosas que me gustaron, que hicieron bien. Lo primero fue, empecé a verla y el primer capítulo dije, no, ¿qué es esto? Y la persona con la que lo estaba viendo fue también de, ¿qué es esto? Y lo quitamos. La segunda vez que intenté ver esta serie, me quedé dormida, no pasó ni un capítulo, me quedé dormida. Tercera vez, me quedé dormida otra vez. Luego vi que todos la estaban viendo y dije, a ver ya, y me senté a verla y fueron los 13 capítulos más difíciles de ver porque, y no soy la única, estuvo muy aburrido, o sea, no me llamaba la atención, era como que ya al final medio te empieza a llamar la atención, especialmente porque entran de repente personajes que ni pensabas que iban a ser relevantes y de repente ¡pum! Y eso fue algo que sí me gustó. Luego había partes de la serie, y esto es parte también del guión, que ya sabían lo que iban a decir. Por ejemplo, her name is Katherine Lampard, y yo, she killed herself, y el actor, she killed herself. O, not now, y yo, not ever, y el actor, not ever. O sea, todo lo que decían, ya sabía que iban a decir. Entonces, ¿qué chiste tiene hacer un guión que cualquiera podría escribir si es lo primero que se me viene a la mente? Aunque algunos pueden decir, no, pues ese es el punto, o sea, que te relaciones, que sea tan común el lenguaje ordinario que te imaginas lo que van a decir. No sé. Otra de las cosas que sí me gustaron fue la corrección de color. Cada escena tiene el color que necesitas para meterte en el estado de ánimo en el que tienes que estar para esa escena. En cuanto a los personajes, creo que el cast estuvo increíble. Clay, súper buen actor, me encantó su personaje, todo lindo, todo bueno. Jessica también, esa actriz se llama Aisha Bowe, o algo así, y ella es noruega Somali, y se me hizo súper buena actriz, súper bonita. Conectabas con ella, y me encantó su personaje, que era así como que se intentaba proteger haciendo como que nada estaba pasando, a pesar de lo que le pasó. Ah, también Tony, me encantó. Todos los personajes me encantaron, menos el principal, Hannah. Katherine Langford es australiana, y hay demasiados buenos actores de Australia, por ejemplo, Heath Ledger, en paz descanse, yo me iba a casar con él. Heath Ledger era australiano, lo conocemos por el Joker, y por miles de películas, yo tengo todas sus películas hasta Candy, así las menos conocidas yo las tengo. También Nicole Kidman, Claire Holt, que es Rebecca en The Originals, que está buenísima esa serie para que la vean, y también Game of Thrones. Pero bueno, volviendo a Katherine Langford, es nueva en esto de la actuación, y sí se notó, varios han dicho que, aunque es nueva, estuvo súper bien su papel. Pero a mí no me gustó tanto, ni le creía, ni me conectaba con ella. Y ahora sí, pasamos a la parte de los spoilers, así es que, si no la han visto, y como quieras se pusieron a ver este video, paren aquí, porque ya voy a hablar de cosas que salen en la serie. Vamos a pasarnos directo a la escena del suicidio, que hay ciertas reglas que deben de seguir cuando hacen una serie, cuando hacen cosas de este tipo, y una de ellas es que no pueden poner tan explícito un suicidio. En la escena se ve literal cuando se está cortando, cuando sale la sangre. Y eso está prohibido porque luego sirve como una guía para las personas que se quieran suicidar. O sea, unos dicen que estuvo bien, para que veas que no es nada glamuroso cortarte las venas. La escena después donde llegan los papás y la mamá así, como en negación de, no, 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 va a estar bien, márcale a 911. Pero como quiera, las asociaciones y todo eso dicen que es algo que no se debe hacer, y que como quiera hicieron. Puntos importantes para cubrir el suicidio. El riesgo de suicidios adicionales incrementa cuando la historia describe explícitamente el método de suicidio. Usa imágenes gráficas o dramáticas. Y la cobertura extensiva o repetitiva, sancionaliza o da glamour a la muerte. A esto se le llama Suicide Contagion o Copycat Suicide. Los creadores de la serie dijeron que ellos estuvieron hablando con expertos por muchos meses para ver cómo manejar esos temas tan sensibles, cómo proyectarlo en la serie. Pero muchos dicen que no sirve de nada porque terminaron haciendo lo que quisieran para generar morbo, para que más gente lo viera. Y yo insisto que esa escena del suicidio fue súper necesaria. Pudieron haberlo hecho nada más que estuviera así ya, o sea, que agarre la navaja o esa cosa y ya nada más la siguiente escena que esté así. Pero el que lo hayan enseñado así tan cerca fue como, yo no quería ver eso. Pero entonces las personas lo ven y luego dicen, no manches, lo pusieron súper explícito y van con los demás y sale literal cuando se suicida y entonces se va haciendo el word of mouth y más gente ve la serie y más famosa se hace y más gente ahí habla de eso. Otra cosa que no me gustó fue que el consejero llegó Hannah con él. Estás viendo que está deprimida, estás viendo que le pasó algo y ¿qué le dice? Súperalo. O sea, alguien la violó y le estás diciendo que lo supere. Y luego también cuando le ponen a Clay la marihuana, que es el estudiante ejemplar, está en honores, está en todo eso, y luego, luego, no, sí, seguro es tuya. Y aunque él les dice, no es mía, ¿quién les preguntó que checaran las bolsas? No se pusieron a pensar, oye, sí, qué raro, el niño bullying nos dijo, chance, él se lo puso. No, fuiste tú, Clay. Entonces, aunque sí muestre cómo a esa edad muchos adultos no escuchan a los jóvenes o a los adolescentes o cobertos o lo que sea, no les ponen atención. Aún cuando se están diciendo las cosas de frente y explícitamente, si una persona que está en una situación así está pensando en buscar ayuda, va a decir, ni para qué voy, porque no me van a escuchar, no van a ser responsable al que me hizo esto, no va a pasar nada. Entonces, pues no, no me queda de otra más que seguir traumado, superarlo o suicidarme. Pero lo principal que nos mostró esta serie es que tenían buena intención, tenían un buen tema, pero no lo proyectaron bien en la serie y entonces el mensaje se puede malinterpretar. Ejemplo, cuando Sky le dice a Clay que cortarse es lo que haces en lugar de suicidarte. No, porque alguien más joven que ve esto y se lo tome literal va a decir, oye, entonces estoy súper bien cortándome porque no me estoy suicidando. Cuando no, no te ves de suicidar, no te ves de cortar, no te ves de lastimar, tienes que salir a buscar ayuda. Y digo esto de que no pudieron proyectar o ejecutar bien el mensaje, porque, por ejemplo, Hannah, lo que le pasó con la simple violación ya es suficiente para que quedes traumada y ya no quieras vivir. Pero no mostraron tanto toda esta parte de Hannah deprimida. O sea, si hizo eso es porque está deprimida, yo lo sé, pero no lo mostraron y se puede prestar a que pienses, que es lo que muchos así lo entendieron, que Hannah hizo todo esto por venganza y no tanto porque estaba ya tan mal, tan lastimada, tan triste, que ya dijo yo ya hasta aquí. Parece más bien que lo hizo por venganza, que dijo tú pasaste mi foto, tú me hiciste esto, entonces voy a hacer una tape para ti, para ti, para ti, para que se sientan mal y esta va a ser mi súper venganza. Creo que el mensaje más fuerte hubiera sido, oye, me pasaron todas estas cosas horribles que son súper difíciles, pero aquí estoy, lo estoy sobrellevando y tú también puedes hacerlo. Y luego termina la serie con que el otro también se dispara, entonces están diciendo, oye, cuando tengas problemas o te sientas triste, la solución o una opción es suicidarte. Pero también tienen buenos mensajes, por ejemplo, vi una entrevista a los creadores y decía una que esta serie querían dejar el aprendizaje de que tienes que actuar en los 15 minutos que importan. Por ejemplo, Hannah, que solo se quedó viendo, digo, estaba en shock y se entiende, pero solo se quedó viendo cuando violaban a Jessica. Esos son los momentos en los que tienes que actuar, porque no importa si después vas y le dices a alguien lo que pasó para ayudar a Jessica, ya pasaron los 15 minutos que importan y es ahí cuando tienes que hacer algo. Si ves que a alguien lo están bulleando, ahí es cuando tienes que entrar y no decir, no, es que qué voy a decir o qué pena como que meterme en eso. No, actúa cuando importa porque después ya no importa que actúes. Me gustó el mensaje que algo tan chiquito como hay un chiste, voy a mandar su foto y jajaja. Todas esas cositas tienen un impacto en las personas, afectan a las personas. No puedes nada más por un momento de soy bien cool y qué risa, voy a mandar esta foto. No, porque y más por, como dice Hannah, el efecto mariposa que primero fue esto, luego fue que alguien le agarró la pompi y luego la violación. Entonces todo eso se va juntando y tú no sabes lo que las demás personas están pasando. Entonces trata bien a las demás personas, piensa bien tus acciones antes de hacerlas, porque para ti puede ser algo, un chiste o lo que sea, pero para la otra persona no. Me gustó también que al final Clay aprende algo y dice, oye, hay que empezar a ver a nuestro alrededor antes de que sea demasiado tarde, porque a veces se sentía culpable por Hannah, que eso fue otra cosa que no me gustó. O sea, todas las series te hacen creer, oye, ¿qué hizo Clay? No manches. O sea, se ve súper bueno, pero está en la tape, entonces, ¿qué hizo? Yo hasta pensé que la había violado, no sé, y luego resulta que no hizo nada. Pero bueno, ok, eso es parte del guión, es para mantenerte ahí picado. Bueno, abriendo al tema. Clay se da cuenta que tienes que estar al pendiente de los demás y luego, luego va y le pregunta a Sky que cómo está. Y muchas veces eso es lo único que necesita, o lo más importante que necesita una persona que esté en depresión, que vayas y le digas, oye, ¿cómo estás? Porque a uno le estás diciendo, aquí estoy, dos le estás diciendo, me interesas, me importas. Y eso es lo que necesita no solo la gente en depresión, todas las personas saber que son importantes para alguien, que tienen un propósito, que están aquí por algo. Y por último, me gustó lo inclusiva que fue la serie que tienen a Kourtney que es lesbiana, que sus papás son gays, que son dos papás. Y las situaciones que muestran que sí se dan en las familias, por ejemplo, el que le dicen, no, oye, ¿cómo vas con tus calificaciones? Y no, oye, tienes que ser capitán del equipo. Y por ejemplo, Kourtney que dice, yo no puedo decir que soy lesbiana porque si de por sí todos ven mal a mis papás por ser gays, entonces imagínate si yo digo que soy lesbiana, luego, luego van a decir, ah, porque son gays los papás, entonces aprendió viendo y por eso soy lesbiana. Eso también me gustó mucho. Porque son cosas que pasan en la vida real y estuvo muy bien que las trajeran a la luz con esta serie. Pero bueno, espero que no se me haya pasado nada, espero que nadie se me haya ofendido esta vez. Y si tienen diferentes opiniones, no importa, coméntenlas aquí abajo para empezar una discusión. Y ahora les quiero dejar algunos pensamientos cursis. Como les decía, traten bien a los demás. La felicidad no depende de lo que otros hagan o no hagan, sino de nosotros. Entonces, si algo no te gusta, empieza a cambiarlo. Tú puedes cambiar lo que tú quieras de tu vida. Y la depresión no dura para siempre. Si estás viendo esto y estás deprimido, te lo digo porque yo he pasado por ahí. No dura para siempre y en unos meses, en un año o en algún tiempo vas a decir, no manches que estaba triste por eso. Tampoco es algo para que digas, no, es que qué pena, no le quiero decir a nadie que estoy en depresión porque me van a ver como el bicho raro. Si te da gripa, no estás pensando, qué pena que tengo gripa. Si acaso nada más si te tienes que sonar en público, ahí sí da un poco de pena. Pero no es algo por lo que te debas avergonzar. Muchas personas que yo conozco, amigas y amigos muy cercanos y no tan cercanos de mi edad o de 40 años, me han dicho que han estado en depresión. Y ahorita están como si nada y no pensé en ningún momento, ay, estuvo en depresión. No, o sea, yo también he estado, no tienen nada de malo. Lo que a mí me ha ayudado, que les comparto por si les sirve, es salir. O sea, yo cuando estoy deprimida quiero estar encerrada en mi cuarto, en mi cama, sin comer, sin hacer nada, pero no me forzo a salir con mis amigos. Y ya que estoy ahí, ya como que ya empiezas a salir de ese pozo negro. Eso es lo que me sirve a mí, nada más se los comparto. Y para todos en general, si ven que alguien está medio raro, sospechas que anda deprimido, acércate. Tenemos mucho el, no, qué incómodo, mejor voy a bloquearme, voy a pretender como que no me esté dando cuenta que esa persona está deprimida porque no sé qué hacer, no sé qué decir. Les digo con que te acerques y les digas, ¿cómo estás? Oye, aquí estoy, si necesitas cualquier cosa. Y aunque no haya así como signos para detectar la depresión, hay algunos tips que les puedo dar que no es siempre, no son todos los casos. Porque muchas personas en depresión ni te das cuenta porque ellos sonríen, se maquillan, se arreglan y ni cuenta te has de que están en depresión y a lo mejor llevan años y ya son tan buenos escondiéndolo que no te das cuenta. Pero sí hay veces en que te puedes dar cuenta, por ejemplo, alguien con depresión, comúnmente, no siempre, no siempre, tienen insomnio o lloran. Entonces, aunque se maquillen y algunos hasta se dejan de maquillar, se van viendo así como más desgastados. Yo cuando no duermo, me veo así con la cara de wow y aunque me maquille, no me veo igual que si duermo, mis horas que me tocan y me levanto y hasta digo, oye, me veo súper saludable. También se empiezan a ver que las actividades que hacían ya no las hacen. Si es alguien que hacía deporte y dejó de hacer, que tomaba fotos y ya no tomaba fotos, que le gustaba mucho salir y ahora siempre tiene una excusa de que no va a poder por esto o aquello, esa también puede ser una señal, puede ser, porque le digo, porque lo sé. No siempre es así, entonces, pueden, todas estas son cosas que pueden ser, son como una ayuda, pero no significa que todos los casos sean así. Pero ahora que tenemos redes sociales, también es tan fácil como meterte al Twitter de la persona o a su Tumblr y ver qué tipo de cosas se está poniendo. Se está poniendo puras cosas en blanco y negro y de que I'm so sad y letras de canciones tristes hablando de muerte y de cosas así. Con ese tipo de cosas te puedes dar cuenta, aunque no siempre es el caso, les digo, o sea, nada más puede que le guste esa canción o que le guste el estilo blanco y negro, pero estas son cositas que tal vez les pueden ayudar. Pero bueno, darlings, eso fue todo por este video, espero que les haya ayudado, espero que les sirva de algo. Recuerden que estoy en Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat como Healthy Flores. De hecho, si alguien anda tristecillo por ahí, me pueden escribir con toda confianza. Aquí estoy siempre para ustedes. Y yo los veo en el siguiente video. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!